Este sí, mejor que el balcón, después si querés hablar. Cuando abras la boca y la guerra la lombres, tu valor de hombre nos permitirá que manche su blanca virtud con amante, la vida es el arte de amar y de dar. Esa piba buena y genua y pequeña, que en tus brazos sueñas no merece ser. El cuento de un chanta que miente y deteña, la gloria más pura que da una mujer. Conferrón, en la mesa que te encuentro, siempre querés ser el centro, con tu historia pasional. Banda ya, si una mujer te dio vida, ¿por qué cambiás por heridas a lo que todo te lo da? Ya lo sé, mira, no soy bien para un consejo, pero esta vez basta, viejo, para la mano, para ti algo más. Para no andar con tanta historia, pensé en tu madre, buena novia, después si querés hablar. Cuando compres copas, te sentís tan hombre, en papel más pobre, muchacho, dejas. Por no te das cuenta, pero a la larga, la vida se encarga, las deudas cobrar. Y entonces, que sona que estará tu mesa, una onda tristeza te hará recordar. A la viva aquella, que cambió una noche, y como a un fantoche tal vez quedará. Vamos todos. Conferrón, en la mesa que te encuentro, siempre querés ser el centro, con tu historia pasional. Banda ya, si una mujer te dio vida, ¿por qué cambiás por heridas al que todo te lo da? Ya lo sé, mira, no soy bien para un consejo, pero esta vez basta, viejo, para la mano, para ti algo más. Y algo más, para no andar con tanta historia, pensé en tu madre, buena novia, después si querés hablar. Y algo más, para no andar con tanta historia, pensé en tu madre, buena novia, después si querés hablar.